No le gusta, no le gusta Se dice, se dice Se dice, se dice de mí Se dice que soy fiela y que camino a la levo Que es un chico, que me muevo con un aire con la luz Y que parezco, le guisoco, mi nariz, otra que abatida Que le llamo, me ayuda, de mi boca es un sol Si llamo por mí, si me lo copan, hablando de mí Los hombres están en mi casilla Una línea perdida, se fijan si voy Se dice, se dice, se dice, se dice Se dice, se dice, se dice Se dice, se dice, se dice Yo soy así Y oculta 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 La nariz, la pinta, la tos, critican si ya la niña perdi, si afectan, si voy, si vengo, si fui. Se dice mucho a mucho más el vuelto que interesa, porque pierde la cabeza, un vuelto se le pide. No sé que mucho te le aprecian como la piel, ni suspiro, ni se encuentran como ti, sale mi amor. Y más de uno se derrite, si lo viva, que se quita, si suspiro, ni soplando como un gol. Si te da sol, o conmigo, que de eso aún no me enchece a ti. Porque el amor, yo solo sé, que a más fugir, que te de a pie, podrán decir, podrán hablar y por rumorar y arruinar a la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me despidió y no dirá que me incluye porque modita siempre fui. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.